Seguramente en breve vamos a comprar un órgano y para lo cual hemos preparado también la comida que todos hoy día van a comer, el chiri ucho. Entonces aquí al lado de la tarpa, por el ingreso a la parroquia, están los grupos de la parroquia ofreciendo colaborinos ya con un tiquisit completito y de esa manera pues vamos a tener un órgano chaparroquia. Necesitamos incluso dos, porque las mil dominicales hacemos tanto en la capilla de San Lázaro como en Siomo. Entonces con vuestra ayuda yo sé que poco a poco vamos a ir ya implementando. Oremos. La comunión de tu cuerpo y sangre, señor, signo del banquete del reino que hemos gustado ya en la vida mortal, nos llene de gozo eterno de tu divinidad, tú que vives y reinas por los siglos. La comunión de tu cuerpo y sangre, señor, signo del banquete del reino que hemos gustado ya en la capilla de San Lázaro. Si pueden, pueden poner sus rodillas los que puedan, o si no, al menos paraditos, los que puedan, pueden poner sus rodillas. El terno se va a lavar nomás, ya. Cristo Rey de los Reyes, Señor de los Señores, está con nosotros. Cristo Rey de los Reyes, Señor de los Señores, está con nosotros. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramental. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Señor nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. sea por siempre bendito y alabado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado ahora cantando acompañamos a Jesús en procesión por nuestra plaza Dios te salve María, llena eres de gracia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!